Hay dos empresarios canadienses que hablaron por teléfono desde la cárcel La Condesa en La Habana. Ampliaremos eso en el noticiero de las 6 de la tarde y en El Espejo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró ayer que no les pagará a los diputados opositores por no haber trabajado, según él, el día, mientras que las 15 comisiones permanentes del Parlamento trabajaron con los diputados revolucionarios, como le llaman ellos. Cabello ya había cometido otras arbitrariedades, como destituir a todos los miembros de la bancada opositora que presidían comisiones, además de no permitirles el derecho de la palabra. Y Nicolás Maduro ordenó citar a los dueños de los medios de comunicación privados para que ajusten su programación. Y los acusó de promover la inseguridad y la delincuencia en Venezuela. Maduro también anunció que otras tres ciudades serán militarizadas en los próximos días. Esto y mucho más lo tiene con nosotros aquí en el estudio Luis Alfonso Fernández. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Manuel. ¿Tenés alguna pregunta? No, lo que pasa es que la diferencia entre una democracia y una dictadura, y eso se empieza a notar cada vez más en Venezuela, es que te juzgan las dictaduras no por lo que haces, sino por lo que eres. Eres opositor, te juzgamos por eso, ¿no? Eres burgués, te juzgamos por eso, no por tus hechos. Y entonces aquí ahora le quitan la palabra, le quitan el salario, y pronto le quitarán el puesto si sigue así, solo por ser, no por hacer. Así es, Juan Manuel. Buenas tardes, amigos televidentes. Además, el presidente venezolano se quejó de las televisoras privadas porque a su juicio no transmiten en los noticieros lo que él considera avances de su gestión de gobierno, sobre todo con el plan de seguridad que se inició esta semana con la participación del Ejército. Y ustedes son responsables del festín de la muerte. Ahora Maduro carga contra los propietarios de los medios de comunicación, asegurando que incitan a la violencia a través de los programas que mantienen al aire. Estoy diciendo que ustedes han reproducido durante décadas una cultura de la muerte, y después hacen el festín de la muerte y la violencia que ustedes han creado con su cultura. La prensa escrita también fue blanco de críticas. A Maduro le molesta que los titulares de los principales periódicos publiquen noticias relacionadas con la inseguridad. Hay la portada de un periódico, El Universal, hoy. Asquerosa. Es asquerosa. ¿Así será el alma del dueño El Universal? Pregunto yo. Yo creo que es bueno que el compañero Ernesto Villegas cite al dueño El Universal y converse con él. Nosotros queremos dialogar, yo lo he dicho hasta con el diablo. Que lo cite pues, para ver qué tiene, si tiene un diablo en su alma. Según Maduro, la militarización de Caracas disminuirá el índice delictivo, aunque muchos piensan que el verdadero objetivo es mayor control sobre los ciudadanos. Ahora el ejército saldrá a las calles en otras tres ciudades venezolanas. La próxima semana, el lunes, vamos a Valencia, Barquisibeto y Maracaibo. Sale la fuerza armada y el ejército con su pueblo, unión cívico-militar para proteger al pueblo. Caracas lidera la lista junto a Ciudad Juárez de México como la más violenta del continente y una de las más peligrosas del mundo. Solo el año pasado en Venezuela se reportaron más de 20.000 muertos producto de la violencia. Y los cuestionamientos de Maduro a los medios de comunicación coinciden con la nueva línea editorial de Globovisión luego que este canal de noticias fuera vendido. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con muchísimo más de América Noticias.